Hola, niños. Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Pues bueno, ya es viernes, ya estamos cerrando la semana otra vez. Espero hayan podido enviar todas y cada una de sus evidencias. Recuerda que tienes que estar entrando a la plataforma constantemente. Ahí te aparece en azul lo que no has hecho todavía y en gris lo que ya mandaste. Así que échale muchas ganas en esa parte y no te olvides de enviar cada una de tus tareas. También recuerda que tienes hasta el día de hoy a las 12 de la noche para hacerlo. O bien, síguele echando ganas, sigue me mandando tareas. De igual manera, yo te voy a seguir contestando, sí te las voy a seguir revisando, pero es importante que lo hagas en el tiempo para que no se te acumulen. Bien, y pues bueno, el día de hoy vamos a ver un pequeño video y vamos a hablar un poquito acerca del trabajo que tenemos de la clase de historia. Por ahí el día de ayer, en tu video de clase, te comenté que el trabajo que vamos a estar realizando el día de hoy, o más bien desde el día de ayer, era elegir un reino para ver cómo es que se fue extendiendo el cristianismo. Ya por ahí desde la semana pasada, te mandé un video donde hablaba grandes rasgos de los reinos más importantes que tuvieron un impacto importante dentro de esta religión, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto se fue? Se fue dando y se fue desarrollando, ¿sí? Para mí es importante que tomes en cuenta todo lo que te estoy comentando, porque el día jueves de la semana entrante, lo que es jueves y viernes, se va a estar trabajando las exposiciones, ¿sale? Voy a cambiar mi sesión del día martes, ¿sí? Exclusivamente, ¿sí? Del día martes para el día jueves. Va a ser el cambio que voy a realizar. ¿Por qué? Bueno, porque el día jueves te voy a hacer la sesión por Google Meet para que puedas presentar tu proyecto de la exposición. Va a ser igual que la exposición pasada. No va a haber lugares, simplemente va a ser en orden aleatorio. A quien le toque pasar es el que va a pasar. Por eso es importante que te unas los dos días, ¿ok? Bueno, entonces es importante que tomen en cuenta mucho eso. Tienen suficiente tiempo todavía para armar una buena exposición y para presentarme algo mejor de lo que me la presentaron la vez pasada, porque hubo muchas, perdón, muchas exposiciones mucho muy buenas, pero sabemos que por ahí batallamos en algo. Entonces, esta vez lo vamos a hacer mejor que la próxima vez. Recuerden que va a tener un valor esta exposición para su calificación. Entonces, mucho ojo en esa parte. Recuerden también que también me porto muy generosa a aquellos que sí se toman el tiempo y sobre todo que le echan muchísimas ganas a sus trabajos. Así que vamos a ver algunas partes o elementos que debemos considerar para nuestra exposición. ¿Sale? Pongan mucha atención al video. De igual manera, bueno, ahorita les comento. Después de eso, elementos para una exposición. Primeramente, lo primero que debemos de tomar en cuenta es elegir el tema. ¿Sale? Es lo primero. Y el tema, una vez que nosotros lo elijamos, debemos de saber qué es lo que queremos dar a conocer. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, diseñar preguntas. En este caso, las preguntas nos van a ayudar a recabar la información importante. Aquí ya no es tanto la recabación de preguntas porque el libro mismo nos muestra la información que tenemos que tomar en cuenta para la exposición que vamos a estar preparando. Después vamos a buscar y seleccionar la información de acuerdo a lo que nos está preguntando o nos está haciendo el libro. Después vamos a organizar esa información y la vamos a crear siendo una pequeña síntesis, un pequeño resumen. Después de eso, vamos a elaborar una guía para la exposición. Nos podemos apoyar en elementos gráficos para la exposición, como son diapositivas, presentación en Word, videos e incluso, así como yo lo estoy haciendo ahorita, ustedes también pueden proyectar videos. Recuerden que el Meet, cualquiera puede o tiene el acceso para poder proyectar su pantalla, para poder proyectar sus diapositivas, para poder hacer lo que quieran. Ahorita lo que yo quiero es que de forma digital ustedes exploten toda su creatividad, busquen videos, si quieren mostrarnos un pequeño video corto de 3, 4 minutos, lo pueden realizar. O sea, está abierta cualquier idea que ustedes puedan tener para que puedan tener una exposición diferente, distinta, que a ustedes les agrade. ¿Sale? Y recuerden muy bien que básicamente los temas, ustedes son los que van a elegir su reino, ustedes van a elegir la información, van a leerla y pues van a poder aprovechar la que ustedes consideren más oportuna. El día de hoy no hay actividad de historias, únicamente volverles a recalcar y volverles a acordar lo que van a realizar la semana entrante para el día jueves. Yo por ahí les voy a estar enviando los datos por la plataforma de Classroom. Igual a los papás les voy a hacer el conocimiento de esto desde el día lunes para que ellos también estén sabiendo que ustedes tienen un trabajo y así no los pueden engañar, porque ya los conozco corazones. Así que échenle muchísimas ganas. Saben que cualquier duda, pregunta o sugerencia me pueden mandar un mensajito y yo con mucho gusto les voy a apoyar. E incluso si me quieres mandar tu exposición antes para que yo te la pueda revisar o te pueda dar ideas, lo puedes realizar. No hay ningún tipo de problema. También te voy a contar un video de complemento donde te hablan un poquito más de los elementos que debes de tomar para tener una excelente exposición y así lo puedas ver en un tiempito libre y tomar nota de todo lo que te puede servir de eso. Espero que tengas un excelente día. Échale muchísimas ganas y sobre todo sigue aprendiendo. Que tengas un grande fin de semana. Recuerda que hoy tenemos nuestra sesión de Zoom a las 7 de la noche. Ya los datos están desde muy temprano en la plataforma. En cualquier asignatura los puedes encontrar. Que tengas un excelente día. Adiós.